Lo que pasa es que después de la tarde de hoy día o mañana podemos dejar un espacio para discutir tanto las propuestas nuevas, pero me parece bien que las podamos ir revisando. La idea es solamente presentarlas y ya están imprimiéndolas para poder hacer desearlas llegar. Bien. Mi nombre es María Sonia Lincoln Leustún, pueblo mapuche, representante de la décima región de Magallanes. Tengo el artículo carácter previo. La consulta a los pueblos indígenas será previa. Se entenderá por previa aquella condición que faculta al pueblo indígena con la debida antelación para incidir de manera real y efectiva en la medida administrativa que pueda afectarle directamente. Este requisito se cumplirá una vez que el Estado, sea que éste actúe de oficio o a petición de parte, realice la consulta desde el acto instructor o inicial conducente a la adopción de la medida administrativa que pueda afectar directamente a los pueblos indígenas. Igual criterio deberá aplicarse cuando se trate de una medida legislativa que sea de iniciativa del Presidente de la República. Bien. Muy bien. Sí. Buenos días. Wilfredo Bacian, pueblo quecho. Bueno, yo me voy a referir al articulado número 12 respecto a la buena fue y un poco como contrapropuesta lo que ustedes nos han presentado hoy día. Y esto digamos un poco consensuando con el resto de los pueblos un articulado conjunto también. La buena fe es un principio rector de la consulta que se manifiesta en la debida diligencia del Estado para la obtención del acuerdo o consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas respecto de las medidas susceptibles de afectarlos. Debida diligencia es la obligación del Estado de investigar y agotar las actuaciones para establecer el grado de afectación que sus medidas puedan tener sobre los derechos, recursos o intereses de los pueblos indígenas, no pudiendo alegar ignorancia posterior de aquello. Ambas partes tienen el deber de contribuir a la creación previa de un clima de confianza y respeto mutuo. Implica además un proceso de diálogo genuino, libre de presiones, de manera transparente, respetando los valores, tradiciones y los modos o estructuras organizacionales propias de los pueblos indígenas para la toma de decisiones. La anticipación del Estado es declarar la medida objeto de la consulta y el deber de proporcionar la información necesaria y la asistencia técnica. De modo proactivo constituirán indicadores de buena fe. Bueno, eso en esencia. Y agregar un poco también que parte de la buena fe también se puede manifestar en todo el proceso de los artículos 2, artículos 4, 5 y 7 del mismo convenio, donde establece una serie de deberes del Estado respecto a cómo aplicar el... Eso. Sí, muy bien. Gracias. Hacerle una solicitud a los representantes del gobierno en torno a... Si bien es cierto, estamos presentando tres propuestas concretas de cómo conceptualmente nosotros vemos estos tres artículos. Yo quiero solicitarle, repito, a los representantes del gobierno que consideren el consenso que en los nueve pueblos indígenas logramos al vertir esta propuesta que le estamos haciendo. Y solicitarle en su propio, ¿cierto? Que no interpreten cada una de las propuestas por separado. ¿Ya? Al analizar, cuando tengan que leer y darnos una respuesta de qué les parece cada una de las propuestas de los tres artículos que nosotros les estamos presentando. Ese trabajo le corresponde a los pueblos indígenas, ya lo hicimos, estamos trabajando en conjunto, estamos unificando criterios, por lo tanto, esos tres artículos es el consenso de los nuevos pueblos indígenas. ¿Ya? Hago esta solicitud a título personal y a título de la mesa indígena porque puede darse el vicio de tratar de interpretar cada una de las propuestas diferenciadas que ha presentado cada uno de los pueblos indígenas acá. Ese trabajo ya lo hicimos, lo estamos avanzando en ello, estamos buscando los consensos, por lo tanto, cuando sale una opinión de estos tres artículos, ya hay una base de consenso establecida por los nueve pueblos indígenas y no en forma separada para que no caigamos en ese vicio, en ese error, mal o bien intencionado. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, Luis Yanquilef, Consejo del Honco de la provincia de Arauco. Yo quiero igual insistir en lo que viene a decir el hermano. Cuando escuchaba la exposición de Matías, escuchaba sus proposiciones y tomaba parte de la propuesta de tal pueblo y agregamos esto de tal otro pueblo, creo que ese ejercicio es lo que nosotros estamos logrando en nuestras mesas. Hemos logrado consensuar y hemos logrado hacer un trabajo comparativo de las distintas propuestas, de manera de que nuestras proposiciones, las tres que hemos hecho hoy día, es el resultado de la confluencia de las distintas propuestas. Ese ejercicio es a nosotros, es soberano nuestro, y nos corresponde a nosotros de hacerlo. El Estado, lo que nosotros esperamos de ustedes, es con mucha más convicción, con mucha más claridad y con la buena fe que corresponde, hagan su propuesta o contrapropuesta directamente como Estado, como gobierno, ustedes. Pero ese otro ejercicio es algo que nosotros debemos hacer y que hemos consensuado y que creo que de ahora para adelante así será. Lo que nosotros vayamos exponiendo así será ya el resultado de lo que hemos consensuado en las distintas proposiciones. Eso queríamos remarcarlo porque pensamos de que va a permitir, entonces ir afinando nuestro diálogo y nuestras reuniones, sabiendo precisamente que lo de ustedes no es recoger de las distintas opiniones, sino que la opinión y la respuesta que nos esté entregando, es la oficial del Estado. Eso. Muy bien, gracias. Por acá. Una, o sea, para nosotros la verdad es que es una muy buena noticia y nos facilita también el trabajo. Una consulta práctica. Ahora, eso implica que esta propuesta es la que nosotros debiéramos incorporar en la columna, en la segunda columna. Reemplazamos lo que teníamos ahí, que en el fondo era como un resumen de cada una de las propuestas por este texto. Ya. No, mucho más. Claro. Por acá. Yo quería hacer una pregunta bien específica. Lo que pasa es que dentro de la segunda columna estaban varias propuestas y yo quiero ser bien concreta. A lo mejor, no sé si agregar otra propuesta unificada, agregar otra columna, digamos un, dos, tres, cuatro, ahora una sexta columna, porque no sé efectivamente. Si todas estas están 100% de acuerdo con la propuesta que ustedes están haciendo. Me preocupa en especial el pueblo de Rapanui que no está u otros que no están. Entonces, no sé si agregar una sexta. Lo pongo en la mesa nomás. A ver. Yo quiero insistir en los argumentos vertidos hace un rato. Si bien es cierto, me cuelgo de un argumento que dio la representante del gobierno. ¿Su nombre, por favor? No. ¿Alicia y usted? Mónica Ríos, ¿cierto? En torno a que esto ha sido, tal como lo dice mi hermano Marcial, también ha sido un proceso de aprendizaje. Pero yo quiero insistir en la lógica del trabajo que empezamos a hacer buenamente ayer. Ayer fuimos capaces de tomar decisiones en conjunto los representantes de los nueve pueblos indígenas que estamos acá. Ahora, la interpretación que hasta antes de la jornada que está comenzando hoy, la interpretación que hace el gobierno, no, si bien es cierto con buena intención, no nos ayuda a la discusión. Ese trabajo nos corresponde a los nueve pueblos indígenas. Entonces, yo vuelvo a repetir. Mi argumento es que cualquier propuesta que desde ayer en adelante siga vertiendo esta mesa, desde la lógica indígena, es el consenso de los pueblos indígenas lo que se está vertiendo hacia el gobierno. Por lo tanto, el gobierno tiene que tomar esa posición. Si usted me pregunta qué es lo que pasa con la columna número dos, esa es una interpretación que le corresponde al gobierno en forma interna. No debería interceder en la propuesta final que nosotros estamos haciendo. Ese trabajo le corresponde a los pueblos indígenas en forma soberana. Entonces, desde esa lógica, si usted me quiere llevar al papel, yo creo que ahí debería, como documento compartido y colegiado de ambos representantes, tanto del gobierno como de los pueblos indígenas, debería ser solamente las versiones que vayan saliendo definitivas que les vamos a ir presentando como propuesta. Si usted quiere, como documento interno, no hay problema y no somos quienes aquí para dirigir cómo lo van a manejar internamente. Gracias. Muy bien, allá y después María. Con respecto al pueblo Rapanui, yo soy representante de la mesa regional indígena, representando al pueblo Rapanui, en la región metropolitana, y tengo entendido que el pueblo Rapanui, como lo dijo en las sesiones anteriores, ellos están en disconformidad y han presentado una propuesta y una carta durante esta semana respecto del proceso que se está llevando. Pero aún así, nosotros tomamos la propuesta Rapanui a modo de representantes de la región metropolitana, lo estudiamos, lo incorporamos de alguna forma a lo que se está entregando ahora, y bueno, está de alguna manera plasmada nuestra forma de enfrentar la situación de nosotros, los pueblos originarios del territorio nacional. Aún así, yo no me arrogo la autoridad de decir que yo soy representante de la comunidad Rapanui en Isla de Pascua, yo soy representante de la comunidad Rapanui aquí en el continente, pero hemos tomado sus inquietudes, sus necesidades. Y ante todo también, creo que ellos en esa carta especifican claramente que ellos necesitan sacar de contraloría el reglamento del CIA, y bueno, yo creo que eso también habría que discutirlo de aquí en adelante. Gracias. Muy bien, Matías, y después allá la señora. Bueno, a ver, yo no, la verdad que no me extendería mucho más en este tema, nosotros, como dijo Alicia y como dijo Mónica, primero los felicitamos, o sea, creo que es tremendo el trabajo que han hecho para poder avanzar en una propuesta consensuada, ¿cierto?, de los pueblos indígenas. Lo único que ha planteado Alicia, pero no creo que valga la pena demorarnos más en este tema, porque lo que queremos todos es trabajar, es que ustedes tienen que definir qué quieren hacer con la columna de la propuesta de los pueblos indígenas, o sea, a nosotros, estos estamos hablando de acta, Enrique, acta. Entonces, como es un acta, como es un acta, es importante que ustedes estén de acuerdo con lo que diga la parte del acta que le competa a los pueblos indígenas. Entonces, yo no les daría más vuelta, yo, por favor, si quieren, piénsenlo durante el día, la tarde, pero en el fondo, la propuesta número uno es que ya que ustedes tienen una propuesta nueva de texto, reemplazar el texto que aparece ahí de todas las propuestas por la propuesta que ustedes tienen, no hay ningún problema. La propuesta número dos es agregar otra columna adicional que diga la propuesta consensuada a ustedes. Pero yo creo que, discúlpeme que quisiera, yo creo que no da para discutirlo ahora, o sea, por favor, o sea, tomen ustedes la decisión y nos informan en la tarde, no creo que dé para más que eso, ¿entienden? Entonces, por favor, les parece, tomen la decisión internamente ustedes si quieren agregar otra columna o mantener esa columna, borrar el contenido o agregar el contenido. Eso es absoluta decisión de los pueblos indígenas y no creo que valga la pena discutirlo acá en la mesa. Muy bien, ahí tenemos la señora, después, acá. Acá y acá. Cuatro palabras. Graciela, que no se licuime mi nombre, representante del pueblo de Aguita, y quería agregar que la propuesta que entregaron nuestros compañeros, nosotros estamos dispuestos a apoyarla porque es un trabajo que se hizo en conjunto. Como pueblo estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Era con respecto a la famosa columna. Creo que ambos, digamos, participantes de esta mesa, tenemos ya trabajados documentos, así ustedes también nos hicieron entrega y creo que de hoy en adelante tenemos que trabajar con esas dos columnas, ya, porque serían la presentación de ustedes y la de nosotros también en el segundo espacio, que es la nueva, que ya reemplaza, digamos, a las anteriores, que en el fondo está consensuado. Entonces, está más que claro, creo que empezamos a partir de ahora a trabajar con esa propuesta consensuada. Muy bien, gracias. Acá la señora había pedido la palabra. Buenos días a todos, a todas. Cecilia Mendoza, ayer del pueblo de Alicanantay. Solamente apoyar como moción de orden que efectivamente los pueblos indígenas han consensuado una propuesta común, tomando todas las particularidades de los pueblos, y que se tome en cuenta eso, rectificar una vez más y efectivamente, yo creo que la columna mencionada, efectivamente hay que sacarla porque ya hemos consensuado esos aspectos. Muy bien, gracias. Por acá. Yo, Alicia Núñez, ministro de Minería. Yo, apoyando todo, porque considero, solo quiero dar mi posición personal en esto, porque no lo habíamos conversado, pero yo creo que es muy importante mostrarnos a todos nuestros representados, ya, el trabajo que se ha hecho. Y el consensuar una posición es difícil, ya, entonces, en ese sentido, la propuesta de agregar una columna, para que ustedes lo ponderen, yo respeto la decisión que dio Matías, en su debido mérito es también demostrar el trabajo que se hizo. Nosotros tenemos en la entrega dos propuestas del Gobierno porque se ha ido avanzando, y ustedes también han ido avanzando. Lo dejo nada más que como último antecedente, ustedes, yo respeto la decisión en ese sentido, de que la decisión está por la parte indígena, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Avanzan a otro tema, entonces? Ok, muy bien. El otro tema lo tenían en la tabla, ¿no? Era pertinencia de iniciar una consulta, ¿sí? Entonces queda abierta la posibilidad para pedir la palabra y comenzamos con ese debate. ¿Puedo poner la pregunta? ¿La otra? ¿Puedo poner la pregunta? ¿Puedo poner la pregunta? ¿Eh? ¿Un poco lenta? ¿Puedo poner la pregunta? ¿Tenemos una pregunta, Andrés? ¿Pueden hacer la pregunta? ¿Puedo estar? ¿De este? Eh... Patías, sí. Sí. Y nosotros en pos de colaborar para que esto sea más expedito también, trajimos la tabla impresa para que cada uno que quiera hacer anotaciones, le pueda hacer anotaciones al lado, pero solamente con la propuesta del gobierno y la propuesta indígena, porque no ha habido todavía debate. Entonces para que cada uno pueda tenerlo abierto y pueda tenerlo ahí abierto para discutir. Están proyectadas también las columnas. Gracias. 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 Matías, tiene la palabra. Sí. Bueno, dos cosas. Una cosa que no terminamos, pero que me gustaría en algún momento que lo hicieran por último al final del día. es que tenemos que tener cada sesión, me da la impresión, por lo menos tenemos que responsablemente quizás firmar las actas de la sesión anterior. Entonces, quizás al final del día podríamos hacerlo, las que están publicadas, que si alguno tiene alguna observación, son las que están en sus carpetas. Así que no estamos hablando de las nuevas propuestas que hemos entregado, sino que las que están en sus carpetas. Si alguno tiene alguna observación, podríamos dejarnos la mitad, o sea, no sé, media hora al final del día para que alguno la pueda decir y cerrar el acta para poder proceder a la firma. En materia de pertinencia, yo quizás me quería referir a algunos de los conceptos y cuál es la situación actual. Creo que es importante también hacer un poco mención cuál es la situación actual para la realización de un proceso de consulta. Actualmente, la forma de proceder del Estado respecto de una consulta, específicamente del Ejecutivo, es la siguiente. Bueno, mi nombre es Matías Abogavid, Ministerio de Desarrollo Social. Lo digo para la cámara porque después, si no, me retan. Entonces, lo importante era cómo funciona hoy día hasta la fecha. Hoy día lo que sucede es que si algún ministerio, cualquiera sea, tiene la duda que alguna medida pueda afectar directamente a los pueblos indígenas, ese ministerio le consulta al Ministerio de Desarrollo Social respecto de la realización de una consulta. Entonces, le pregunta al Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Desarrollo Social deriva en la unidad de asuntos indígenas, que es la unidad que a mí me toca dirigir, ¿cierto? El análisis de pertinencia de iniciar o no un proceso de consulta. Con lo cual, obviamente, lo primero que nosotros hacemos como unidad de asuntos indígenas es pedirle a CONADI, o le pedimos al Ministerio que revise con CONADI quiénes son las organizaciones afectadas por la medida en cuestión. Ya sea, por ejemplo, si es una... lo que ha sucedido en distintos casos, no sé, la carretera RAL Colón-Quimay. El MOP, primero, el Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto?, le consulta a la unidad de asuntos indígenas si es necesario, si existe pertinencia de iniciar un proceso de consulta. Una vez que eso sucede, en caso de que no lleguen todos los antecedentes necesarios, la unidad de asuntos indígenas oficia al Ministerio pidiéndole que vea con CONADI quiénes son las comunidades o organizaciones indígenas afectadas. Y eso, por tanto, el Ministerio responsable se comunica con CONADI para ver si es que... qué comunidades están alrededor o se ven afectadas por este proyecto o por la medida. Una vez que el Ministerio recopila esos antecedentes, vuelve a oficiar al Ministerio de Desarrollo Social. Específicamente, esos antecedentes llegan a nuestra oficina y nuestra oficina evalúa con todos esos antecedentes la pertinencia o no de iniciar un proceso de consulta o participación. Y, por tanto, nosotros enviamos un oficio de vuelta, por decirlo de alguna forma, al Ministerio respectivo, donde le indicamos la pertinencia o la recomendación de iniciar un proceso de consulta o no. Ahora, ¿cuál es un poco la realidad que existe? Y eso también es importante. Como todo esto está regulado por reglamento hasta el momento, ¿cierto? El Ministerio de Desarrollo Social tampoco tiene la posibilidad de obligar a un ministerio a hacer una consulta. Sino que lo que nosotros solamente recomendamos, ¿me entiendes? Entonces, lo que nosotros hacemos es porque... porque eso, finalmente, la decisión de un ministerio es potestad del mismo ministerio. Entonces, si quisiéramos obligarlo, obviamente tendríamos que avanzar en una ley. Ahora, lo cual no estamos cerrados en eso en una segunda etapa. Pero, en principio, lo que puede hacer... ¿Cómo funciona hoy día? Estoy leyendo la realidad. No estoy diciendo si está mal o bien. Estoy leyendo la realidad. Posteriormente, nosotros, entonces, enviamos un oficio y recomendamos o no iniciar un proceso de consulta. Obviamente, muy rara vez, muy rara vez, el ministerio se opone a realizar un proceso de consulta una vez que la recomendación es realizarlo. En particular, en todo el proceso, en todas las etapas que yo he estado, por lo menos en los momentos en que yo he estado al cargo de la oficina, no ha sucedido. O sea, ningún ministerio se ha opuesto a hacer una consulta una vez que nosotros le hemos recomendado hacer una consulta. Pero podría llegar a suceder, eventualmente, imaginemos una situación hipotética, podría llegar a suceder de acuerdo a la forma actual como que sucede. Ahora, una vez que se sale desde el Ministerio de Desarrollo Social la recomendación de recomendar al ministerio, realizar un proceso de consulta, se le pide al ministerio responsable que elabore un plan de trabajo, un plan de consulta. Y ese plan de trabajo es enviado al Ministerio de Desarrollo Social para validación, para discusión y posterior implementación. Entonces, esta parte de la pertinencia se relaciona con varios temas. No solamente se relaciona, quizás, con quién recomienda o no hacer la consulta, sino que también se recomienda, como ustedes lo hayan planteado, con afectación, con medida. Y adicionalmente se relaciona con procedimiento. Porque tiene una relación intrínseca con procedimiento, porque una vez que se define que hay que hacer una consulta, hay que establecer un procedimiento de hacer consulta. Eso, en líneas generales, ¿cómo funciona hoy día? Ahora, en vía administrativa, como una vía administrativa hasta la fecha, no existe una vía administrativa específica para que los pueblos indígenas puedan solicitar la realización de un proceso de consulta, salvo el normal y jurídico derecho que tienen hoy día todas las personas en Chile, lo que se llama el derecho de petición. Que es un derecho que lo tiene toda la persona en Chile, y es un derecho constitucional, y eso significa que cualquier persona puede pedirle al ministerio o al ministerio responsable, en el caso, por ejemplo, que fuera economía, economía, en el caso de obras públicas, obras públicas, INDAP, INDAP, Ministerio de Agricultura, que pueda realizar un proceso de consulta y tiene que responder ese ministerio de acuerdo al derecho a petición. Sin embargo, nosotros, en la propuesta de gobierno original, y yo sé que también ustedes en la propuesta consideraron esa temática de alguna forma, porque introdujeron un sistema de que podría incluirse, nosotros igual incorporamos, como ustedes lo han visto, en el artículo 20 la posibilidad que los pueblos indígenas puedan pedirle al Estado, a través del Consejo de CONADI, la realización de un proceso de consulta. Ahora, obviamente, eso no extingue el derecho a petición, que es un derecho que existe para todos los ciudadanos. Esto era solamente una forma de abordar y tomar también como el Consejo de la CONADI existe, y es un órgano, de alguna manera, que participa, como lo ha dicho el rededor, como punto focal para las políticas indígenas. Muchas veces podríamos tomarlo en consideración al Consejo, pero eso es un poco cómo funciona y cuál fue el objetivo de plantear la propuesta de gobierno de agregar este espacio. Yo sé que ustedes han agregado la idea de que cualquier persona lo pueda pedir, incluso que en principio habla una propuesta que un consejero solamente puede pedirlo, o incluso después habla otro párrafo que cualquier persona puede pedirlo. Pero, en el fondo, nosotros entendíamos que eso estaba garantizado en el derecho a petición. Eso solamente. Cecilia Flores por Leymar. Con respecto a la propuesta que ustedes tenían, ni siquiera creemos que el gobierno debiese tener ese artículo correspondiente a mermar un poco el derecho que nosotros tenemos y que lo tenemos también como individuos constitucionalmente, así como usted lo manifestó. Creemos que lo abordamos, tal cual usted lo dice, lo abordamos como un derecho a exigir, por siendo pueblos interesados o pueblos afectados, a exigir y ejercer nuestro derecho. Por lo tanto, creo que no tiene a lugar si sea pertinente o no. O sea, el gobierno no podría decir es pertinente o no es pertinente, que yo como indígena o mi comunidad ejerza su derecho. Entonces, ahí es donde nosotros no entendemos por qué tendrían que regularlo. No se tendría que por qué regular eso, es ejercer un derecho. Muy bien, por acá, por acá y después por allá. Wilfredo Bacian, Pueblo Quecho. Primero, hacer un alcance, que en la propuesta que nosotros hicimos no corresponde ahí al artículo 15, corresponde al artículo 21. Y lo voy a leer, dice, el órgano de la Administración del Estado al que le corresponde la iniciativa de toda medida legislativa o administrativa tiene el deber general de realizar la consulta en conjunto y directamente con los pueblos indígenas. Respecto ahora a la propuesta que hace el gobierno, en primer lugar, creo que la CONADI no es una instancia representativa de los pueblos indígenas para ser garante o quien diga, mire, a tal comunidad o a tal asociación, no sé, va a ser la que tiene que usted consultar. En primer lugar, hemos hablado de que el tema de los pueblos indígenas y sus instituciones representativas no se ajustan solamente a las establecidas en la ley indígena. O sea, vale decir, una representación jurídica, como es el caso de las comunidades indígenas. Porque también hay comunidades ancestrales que hoy día ni siquiera están reconocidas por dicha ley. Y además que no es obligatorio también que eso ocurra. Porque basta con que una comunidad se identifique como indígena y usted inserta en un territorio afectado, tiene que el Estado consultar la medida administrativa o legislativa en este caso. Por otro lado, el Consejo de la CONADI tampoco es una instancia representativa de todos los pueblos indígenas. Porque le recuerdo a usted, señor Matías Ogaer, que en ese Consejo ni siquiera están incorporados los pueblos quechua, Coya, Diaguita y otros pueblos más. Entonces, tampoco el Consejo de la CONADI es la instancia para poder determinar un procedimiento en este caso o un grado de pérdida. Yo creo que aquí, creo que si no es que cada ministerio o cada aparato del Estado es el que tiene que establecer los mecanismos apropiados directamente con los pueblos afectados y no ser una tercera vía el que venga a definir si realmente esa comunidad es o no afectada. Yo creo que aquí, de por sí, el convenio así lo establece. Y si más bien el Estado recorriera y reconociera el territorio donde se ubican los pueblos indígenas, va a tener claridad perfectamente al momento de si un determinado proyecto o una determinada decisión administrativa va a afectar a ese territorio. Así es que no creo que hoy día en este reglamento que imprese también la CONADI, además que la CONADI es discusión también del propio Gobierno respecto a algunas modificaciones de continuar o no la CONADI. Entonces, no creo que sería incorporar en este reglamento a la CONADI como una institución ya sea de representación de parte del Estado o bien de coordinación porque no es tal. Muy bien. Gracias. Por acá. Aurora Nahuelán, Novena Región, Nueva Imperial. Bueno, don Matías acaba de asustarse. La pregunta iba para él. Porque él dice que se ha hecho, o sea, este Gobierno ha hecho algo de consultar o hacia las comunidades afectadas o por afectarse de algún tema. Yo le debato eso y le digo que no es así porque en Temuco, la comuna de Temuco, dirigida por el señor Becker, está haciendo el… tratando de que la comuna de… o sea, la abranza sea comuna y resulta que me ha llegado queja de gente de dirigentes que no han participado dentro del… se supone que eso es con participación. Las comunidades y los territorios no están participando y a las personas que tienen una feria se les obligó, se les obligó firmar, porque eso también me llegó esa queja, se les obligó firmar para que pueda… la abranza pueda ser comuna. Porque si ellos no firmaban, perdían la feria. O sea, no creo que esto sea democracia. La democracia significa participación en ambos lados, el gobierno y más… y sobre todo cuando las comunidades van a ser afectadas. Porque si bien es cierto, si quiere ser comuna la abranza, sería una comuna pobre igual que Xolxol, porque la abranza todavía no… no puede ser común. O sea, al menos nosotros como dirigentes y la mayoría de los dirigentes de territorio tienen esta queja y no han sido consultados ni tampoco han participado dentro de este proyecto que tiene, se supone, el gobierno. Lamentablemente, las personas que han sido citadas o han estado dentro de ese programa no son gente adecuada. O sea, dirigentes que no pertenecen al territorio. Entonces, yo no sé cómo se está haciendo la consulta a través de CONADI, no sé. Como dijo el hermano aquí, que CONADI tampoco nos representa, porque muchas veces se llaman personas que se les paga con un proyecto, lamentablemente es así, se les paga con un proyecto para decir sí. No pensando cómo se afecta en realidad a los territorios. Eso sería lo que podría yo decirle a don Matías que no se está haciendo como él dice. Muy bien, acá tenía la palabra y luego por acá. Gracias. Eric Correa, del Ministerio de Economía. Me gustaría un poco partir respondiéndole a doña Cecilia y a don Gulfreo en cuanto a lo que planteaban un poco respecto a la necesidad de regular este tema. Me gustaría aclarar un poquito que… Bueno, claramente aquí se ha señalado que este artículo tiene dos partes, ¿cierto? La primera parte que dice más bien o hace referencia a la análisis o a la autoponderación que realiza el órgano respectivo del Estado respecto a si procede o no procede a una consulta. Y una segunda parte que dice más bien con lo que señalaba Matías Abogadir respecto al derecho de petición que eventualmente pueden tener los interesados, en este caso los pueblos indígenas, a que en un caso determinado se practique una consulta. Respecto a lo primero, no se trata en este caso, doña Cecilia, de querer limitar el derecho de consulta. Eso ha quedado claro en el fondo que existe un reconocimiento de que esto es un derecho y un deber del Estado. Lo que pasa es que claramente hay que distinguir que frente a medidas concretas, cuando es necesario aplicar la normativa o cuando es necesario aplicar el convenio y aplicar, en definitiva, el día de mañana este reglamento, uno necesita identificar si la medida en concreto es o no objeto de consulta y eso obviamente va a depender de, en definitiva, de lo que en algún momento sanjemos en cuanto a qué es una medida a ser consultada, ¿cierto? y qué es, en definitiva, afectación directa. Pero claramente pueden existir casos en que es muy evidente que el tema sí produce afectación directa y que sí requiere consulta, casos en que es muy evidente que no lo es, y una zona gris que sin duda o probablemente va a ser la más grande. Y esa zona gris dice relación en los casos en que no existe claridad, ya sea por la naturaleza de la medida, o ya sea por el grado de afectación, o ya sea porque existe, derechamente, duda si hay o no pueblo o comunidades indígenas en un territorio determinado si es que es una medida que va a surtir efecto solo respecto de una zona. Y, en definitiva, eso es lo que apunta la primera parte del artículo, es de una u otra manera tener un elemento que sea transversal a los diferentes órganos del gobierno y que permita trazar esas líneas en esa zona gris y que, en definitiva, apunte a que exista una especie de criterio unitario y que no sea solamente el órgano respectivo que de manera sola saque sus propias conclusiones y que, en definitiva, nos enfrentemos a que un órgano tenga un determinado criterio y que sea distinto respecto de una situación de naturaleza análoga respecto de otro órgano. En el fondo apunta sencillamente a eso, al análisis propio que hay que hacer respecto de la normativa en concreto y a que exista un cierto criterio unificador por parte de todo el Estado respecto a cómo tiene que aplicarse el reglamento. En el caso, obviamente, de que exista disconformidad de los pueblos, ese autoanálisis en ningún caso agota su derecho porque, en la medida que ustedes consideren que el análisis que hizo el órgano respectivo y que, eventualmente, descarte la necesidad de consulta, en ningún caso va a coartar su derecho porque ustedes siempre van a tener los otros medios que franqueen la ley para exigirlo. El día de mañana podrán ocurrir a Contraloría o, eventualmente, podrán recurrir a tribunales como, de hecho, ya ha ocurrido. Por lo tanto, ese análisis, en el fondo, apunta a lo que les señalo y en ningún caso aportar el derecho de consulta. Gracias. ¿Muy bien? ¿Por allá? ¿Por acá? ¿Y luego por acá? Perdón, me avisan que a las 12 está el programa de alta fe. Ok. A ver, solamente planteo lo siguiente. Nosotros, en general, nosotros hicimos una propuesta también en base a esto. Al igual como lo dijo el Peñi Wilfredo, no nos parece que sea el Consejo Nacional de CONADI quien determine o sea un ente 100% representativo por diferentes instancias. Ya él mencionó una, nosotros podemos tener otras. Pero, además, porque ustedes establecen que debe ser por mayoría absoluta y el Consejo de CONADI, aunque todos los consejeros electos directamente por los pueblos indígenas estuvieran de acuerdo, no son la mayoría absoluta, no dirimen. Siempre queda en manos del gobierno en caso de que quede en manos del director de CONADI. Por tanto, desde esa perspectiva, no nos parece que sea ni pertinente ni que corresponda que efectivamente se deje tal responsabilidad a una institución que tiene una clara intervención, principalmente de gobierno. Además, entendiendo que el Consejo de CONADI, en estricto rigor, claro, es el Consejo, pero de CONADI. No es un Consejo que efectivamente tienda a tener un trabajo en lo nacional frente a otras instituciones. Entendemos que los consejeros son electos para el desarrollo interno de la política interna de una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y no así de una instancia mayor. Por tanto, en ese caso no me parece que sea procedente. Y además también, efectivamente, hay un punto que, casi en el último inciso, en donde dice, mientras no exista pronunciamiento por parte del Ministerio de Desarrollo Local, la medida seguirá siendo tramitada por la institución responsable. Considero que mientras no exista un pronunciamiento, la medida no se puede seguir tramitando. O sea, creo que es ilógico esperar un pronunciamiento y mientras tanto la medida sigue avanzando. Entonces, frente a eso, es nuestro alcance a la propuesta que está presentando en esta instancia. A ver, voy a seguir el orden que me pidieron. Me pidió ella, me pidió aquí la palabra, Marcel, y acá. Ese es el orden, por favor. Y después allá, ¿ok? Tal vez, o sea, antes de entrar en lo que quería decir, debiéramos diseñar un sistema distinto para ir dando la palabra, porque siempre nos genera tensión. Entonces, no sé, a lo mejor debería ir a alguien con un papelito, porque tal vez Pedro no lo pueda hacer, pero... O levantan las manos más altas. No, porque cuando... Fernando podría ir anotando, sí. Fernando podría ir anotando las palabras y se lo va pasando a... O algo así, porque siempre nos ha generado tensión en todas las reuniones. Porque a veces ya es... No... Entonces, ¿Fernando va a apoyar esta causa? ¿Puede ser? Disculpe... Un segundo. Pedro, un segundo, no. Lo que le pido a Fernando es que Fernando escriba... Ya sabemos que las palabras están ordenadas por lo menos de la siguiente manera hasta el momento. Mónica, Iván, Cecilia o Marcial, no sé si es Cecilia y Marcial. 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 Señora Ana y Don Luis. Y después, la señora Cecilia Mendoza Yere. Ex-Santiaguina. Muy bien. Sigamos, entonces, ese orden. Eh... Ya. Ya se me olvidó lo que es. Eh... No, sobre la pertinencia, eh... Yo creo que tiene dos partes. Una, eh... Que el órgano que es... El que hace la medida, es responsable de definir si le corresponde o no consultar. Si tiene duda, como hay serie, que hay muchas veces que haría gris, la idea nuestra es que le pida un informe a la Subsecretaría de Desarrollo Social, que en realidad es la Unidad Asunto Indígena, para que los apoyen, porque puede que a veces tengan dudas si corresponde o no. Iván Chauquilaf, Ceprés. Buenos días a todos. Respecto al punto que estábamos discutiendo acerca de la pertinencia de que sea el Consejo Nacional de Conadi, el que sea una de las instancias que pueda solicitar la consulta. Eh... Bueno, quizás sea necesario precisar que efectivamente existe el derecho de petición, que es un derecho que se ejerce, que esto no es una forma de limitarlo o restringirlo, pero también corresponde argumentar o presentar los argumentos que hay detrás de esta redacción. Ya, eh... Es cierto que la representatividad del Consejo Nacional de Conadi este último tiempo ha sido bastante cuestionada, y es un órgano que puede ser perfeccionado, y tanto es así que hay varias ideas dando vueltas, hay un proyecto de ley de Consejo de Pueblos que se ingresó al Congreso Nacional para ser tramitado en el gobierno anterior. Eh... Este gobierno también planteó la misma idea en la consulta original de institución de ley indígena, pero hay que regular el tiempo intermedio, ya, y lo que demore en discutirse la ley, esa ley, ese proyecto de ley, pueden pasar perfectamente la misma cantidad de años que ha transcurrido la discusión de la consulta a la consulta, que ya llevamos como tres, cuatro años discutiendo este tema, y ese plazo hay que reglamentarlo. En relación con esto, eh... Nosotros en este punto seguimos una recomendación que nos parece bastante razonable del rector James Anaya, que ha señalado en uno de sus informes que el Consejo Nacional de Conadi puede ser un punto focal importante para la participación indígena nacional, a nivel nacional, ya, eh... No lo sostenemos nosotros, ni tampoco los miembros del Consejo Nacional, sino una persona, un tercer objetivo, ya, que nos parece razonable. Eso nos parece aún más razonable cuando leemos la ley indígena, que en su artículo 42, señala las funciones y atribuciones del Consejo de Conadi, y en su letra D señala que le correspondería estudiar y proponer las reformas legales, reglamentarias y administrativas relativas a los indígenas, o que les afecten directa o indirectamente. Es decir, una de sus funciones del Consejo Nacional es conocer proyectos de ley o medidas reglamentarias que puedan, sean susceptibles a afectar directamente a los pueblos indígenas. Es decir, es una de las competencias del Consejo Nacional. Eso no significa que se restringe el derecho de petición, ya. En cuanto a la mayoría absoluta para tomar la decisión, bueno, esa es la regla que se sigue en todos los órganos colegiados. La naturaleza de este Consejo y una de las críticas que se le hace es que efectivamente no hay mayoría de los pueblos indígenas, ya. Pero también hay que recordar que es un órgano que tiene la dirección superior de un órgano público, ya. No de un órgano que sea propio de los pueblos indígenas, sino que es un servicio público, ya. En ese sentido, cobra importancia también esta competencia del Consejo Nacional de Conadi, toda vez que si no obtienen la mayoría absoluta para solicitar la consulta, efectivamente ellos levantan el punto en una etapa muy temprana, que quizás los representantes de los pueblos indígenas no van a tener conocimiento de los proyectos de ley o de las medidas administrativas que vamos a canalizar a través del Consejo Nacional de Conadi. Es decir, si bien no logran obtener la mayoría absoluta para solicitar la consulta, sí va a ser un mecanismo de información a los pueblos indígenas para que ejercen el derecho de petición consagrado en la Constitución y soliciten, cualquier persona indígena puede solicitar la realización de un proceso de consulta. Pero esa sería la lógica de esta propuesta. Muy bien, gracias, Iván. Le toca ahora a don Marcel. Bueno, la verdad es que nosotros, al ver la propuesta del gobierno, nos pareció incluso que no calza dentro de... O sea, no se puede normar, nos causaba bastante complicación, por eso de hecho la suprimimos. O sea, ni siquiera es tema de que la Conadi sea o no representativa, exista o no exista, sean conscientes o inconscientes los indígenas que llegan ahí por votos también de otros indígenas, ese tema ni siquiera lo tocamos, ¿ya? Solamente que nos causa preocupación el hecho de que si la consulta ya asumida como un derecho, no puede quedar exclusivamente en manos y a criterio de discrecionalidad de un órgano, además que cuando se plantea de que... Don Matías planteó de que no se puede obligar a un ministerio, por ejemplo, a hacer una consulta. O sea, a nosotros nos preocupa bastante eso, porque en el fondo queda sujeto a criterios. Ahora, el convenio resuelve eso de manera bastante concreta. El convenio obliga a hacer consulta, porque la consulta es un derecho, toda vez que se prevea una medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente a nuestros pueblos, ¿ya? Y esa afectación directa, o sea, inmediatamente nos lleva a discutir qué es lo que es la afectación directa. El mismo consejo, el mismo comité de expertos ha señalado que la consulta de alguna manera se hace entendiendo que cualquier medida administrativa o legislativa puede afectar a los pueblos en medidas o proporciones no concebidas por la totalidad de la población. O sea, sí hay una diferenciación bastante concreta, haciendo alusión a los pueblos indígenas. Por otro lado, yo creo que el debate debiera ir en dirección, no de lo que existe, sino de lo que tenemos que crear. El convenio, cuando llega a Chile, cuando se instala, no llega para estar por debajo de otra norma jurídica que menoscaba nuestros derechos, al contrario. O sea, la convención de bienes es bastante concreta cuando dice que no se debe invocar una normativa interna que restringe nuestros derechos humanos como pueblos indígenas. Por lo tanto, en esa dirección yo creo que si existe la voluntad política, aquí estamos construyendo incluso institucionalidad a partir del convenio 1 y 9. Y eso aquí significa que lo extraño de este artículo de la pertinencia y del órgano solamente exclusivo para iniciar el proceso de consulta, lo extraño es que los depositarios del derecho a la consulta no estamos diciendo nada en ese momento. Ahora, ¿cómo se resuelve? De alguna manera también lo han dicho en el tema. ¿Cuándo procede la consulta? A lo mejor cuando lleguemos al tema de las medidas, cuando lleguemos al tema, por eso nosotros de manera tangencial decíamos, vamos a llegar a eso, porque de verdad que este artículo nos parece prácticamente improcedente porque negaría incluso el principio de lo previo. La consulta tiene un carácter previo, tiene un carácter de buena fe. Por lo tanto, imaginémonos, imaginémonos que hay un ministerio que decide no hacer consulta y dice, bueno, siga el órgano regular para que usted ejerza su derecho a petición, siga los conductos regulares. Bueno, mientras seguimos los conductos regulares y burocráticos en este país, lo más probable es que ya a la hora de que se dé una respuesta oficial, el carácter previo se... O sea, pasa, ya no existe al considerar lo que es la consulta como derecho y como procedimiento. Entonces, de alguna manera, eso a nosotros nos complica demasiado. Y lo demás es que también, obviamente, que yo creo que hoy día existe la CONADI. Nosotros no sabemos cuándo se va a acabar. O sea, si alguien de acá muy cuestionado estará, pero yo creo que está cuestionado desde que surgió. No solamente en el último tiempo, digamos, señor Cheuquelaf, desde que surgió, digamos, ha tenido serias críticas. No ha cumplido su función. Me parece bien que se lea una de las funciones del Consejo, precisamente, es presentar modificaciones legislativas. Y yo le quisiera recordar que eso nunca se ha hecho. O sea, la CONADI nunca ha cumplido su función en ese sentido. Excepto desde hace poco tiempo, hace más de un poco menos de un año, en que llegó un consejero que sí empezó a tratar de exigir que funcione el Consejo de la CONADI. No quiero dar el nombre. Por lo tanto, bajo esa línea y no sabiendo que en algún momento esto se va a acabar, nosotros sin algún otro artículo planteamos de que a petición de uno o dos consejeros se pudiera hacer, precisamente también para salvaguardar el tema de las mayorías. Porque no crea que tampoco también es fácil que los consejeros indígenas nos pongamos de acuerdo. Ya a veces están más preocupados de las licitaciones que efectivamente de los derechos. Por lo tanto, aquí cuando hablamos de derechos, va a ser más difícil también ponerse de acuerdo. Entonces, yo creo que salvaguardando todo eso, incluso no excluye a las instituciones representativas, que es otro principio que nosotros tenemos considerado en nuestro reglamento. O sea, cuando definimos institución representativa, no necesariamente tampoco es CONADI, lo sabemos. Por lo tanto, este artículo está como dejando de lado todo lo que ya hemos conversado en esa línea. Institución representativa, carácter previo, derecho a la consulta, etcétera, etcétera. Por eso, para argumentar eso, es que nosotros, en nuestra propuesta habíamos sacado el artículo. Porque lo reconsiderábamos en el tema de las medidas a ser consultadas, etcétera, y en los órganos también que están obligados a hacer la consulta. Muy bien, gracias, Marcial. Le toca el turno a la señora Ana. Yo creo que Ana Yao, Mapuche, región de la Araucanía, parece que hay que, porque si no me van a decir ex, también santiaguina, pues, región de la Araucanía. Primero, hacer algunas aclaraciones. Yo la verdad es que yo pienso que también tenemos que tener un cierto respeto aquí, disculpen que se lo diga, las personas que nos integramos tarde o llegamos, un poco tenemos que también respetar el trabajo que hicieron los lamianos. Yo llegué tarde ayer y en la cual me sumé a la propuesta que ya hicieron anteriormente los lamianos, porque me alcancé a incorporar parte de la tarde, incluso parte de las propuestas en algunos articulados. Por eso tampoco he opinado, porque valoro el trabajo que hicieron también los delegados que llegaron temprano a asomarse al trabajo ayer. Ese es un tema. La segunda, yo creo que tenemos que abocarnos frente al trabajo a lo que venimos y estamos abocados al convenio 169, su reglamentación futura que viene frente a esto. Por lo tanto, yo creo que aquí estamos ya volviéndonos a perder de camino, partiendo de los propios indígenas. Estamos empezando a evaluarla con nadie, estamos empezando a evaluar el rol de los consejeros, el rol de los... Primero quiero decir de que, siendo parte, nos guste o no nos guste, la CONADI va a existir, porque hay una ley indígena que se llama 19.253. Y créanlo, voy a ser una de las defensoras de la ley 19.253, porque a nosotros nos costó constituir esta ley 19.253 en los años 80. Muy difícil. Muchos dirigentes que aún se quedaron en el camino, se fueron al Buenumapo, como decimos, y otros se quedaron en el camino porque después se encontraron desconformes y otros aún mantenimos y seguimos acá. Quiero aclararles sobre todo a algunos dirigentes que fácilmente llegan aquí y se atreven a sacar algunas conjeturas frente a la ley indígena. Y si no se leen, me gustaría que se leyeran bastante bien el artículo 42 de la ley indígena, el rol de los consejeros. Para hermanos, algunos hermanos que han dicho, el rol del artículo 42 en la letra D deja clarito, dice estudiar y proponer reformas legales, reglamentarias y administrativas relativas a los indígenas que le afecten directa o indirectamente el rol de los consejeros. El D dice sugerir a los diversos ministerios, ya, reparticiones del Estado, los planes y programas que estime conveniente aplicar a desarrollar en los beneficios de los pueblos indígenas. Por lo tanto, quiero responder que aquí los consejeros no solamente se limitan a entregar propuestas y trabajo al interior solamente de la CONADI. El rol de los consejeros, y por esa razón en la cual hoy día yo estoy aquí presente, porque creo que aquí estamos haciendo política de país, política de Estado, política social en la que estoy, no estoy apoyando una ni otra moción acá, sino que los consejeros estamos electos para poder proponer política macro de los países, o sea, en este caso, de nuestro país, como también estamos llamados a proponer políticas micros en las comunas y en las regiones. Por lo tanto, de ese punto de vista, existiendo la ley indígena, que es el único, el único, el único, el único referente indígena en la que estamos presentes frente a esta discusión, a mí me extraña con que algunos lamienes fácilmente vengan aquí, caigan y digan que los consejeros representamos o no representamos, algunos incluso hasta nos califican con los números de votos que sacamos, independientemente de los votos que saquemos, pero aquí estamos para proponer y discutir política macro, la mía especialmente le hago un llamado y no nos perdamos empezar a evaluar o no el rol que tiene. La CONADI va a seguir existiendo, digo, porque la ley indígena va a seguir existiendo. La ley indígena lo que podemos hacer, llamo a los abogados sobre todo, indígenas nuevos y profesionales indígenas, lo que tenemos que perfeccionar, sí, a la ley indígena y perfeccionar donde nosotros creemos que es importante, porque los parlamentarios, nadie habla de los parlamentarios cuando quieren hablar y yo no he visto ahí defender, salir en defensa en estas discusiones, cuando los parlamentarios, todos se unen para hacer modificación a la ley indígena, especialmente en el corazón de lo que es la ley indígena, artículo 13 sobre el tema de tenencia de tierra, ¿ya? Entonces, yo creo que eso también, no nos perdamos, yo quiero hacer ese llamado y aquí no empecemos a discutir si los consejeros somos o no representativos. Es más, creo que los consejeros, yo quisiera hasta tomarme la palabra de algunos de los consejeros que no están presentes acá, son respetuosos frente a este proceso, independientemente, ellos tienen sus aprehensiones, pero hasta este momento, ellos nos han dicho de que lo que están discutiendo aquí no sean a lo mejor, nosotros estuvimos el 28, el consejo de la CONADI, yo logré de conversar algunos, están aceptándonos silenciosamente esta discusión que están, en la cual ellos no están interveniendo. Entonces, no nos pongamos aquí a colocar piedra que supuestamente estamos viendo de la que no están. Probablemente están desconformes en algunos casos, pero eso yo quiero señalar para que no sea hoy día tema de discusión. Yo pensé que íbamos a avanzar, como dijeron ayer en la tarde, en la mesa, frente a estos temas que íbamos a estar, pero hoy día ya estamos viendo que aquí queremos entrar a evaluar que la CONADI no es representativo, que los consejeros no, ese tema, o que la ley indígena. Disculpen, frente a esto, quizá a lo mejor me salió un poco el tema para que no nos perdamos la miene. Muy bien, Ana, muchas gracias. Quiero pedirle a las dos personas que hayan pedido la palabra, Luis y Cecilia, si retomamos después del café y continuamos. Ustedes se siguen. No, yo prefiero hacer la intervención ahora. Además, lo nuestro es bien simple. Luis Yanquiles, Consejo del ONG. La verdad es que cuando nosotros escuchamos la intervención, y ese camino que se debe hacer hasta llegar a CONADI, la verdad es que como Consejo del ONG nos sentimos bastante interpretados en alguna medida, porque en nuestra provincia de Arauco el Consejo del ONG juega un rol que no es solamente figurativo. Esa es una instancia que hoy día está canalizando en muchos aspectos los diálogos, las relaciones que las distintas comunidades y los distintos territorios de la provincia de Arauco están llevando adelante. Entonces, cuando se tiene que tomar una medida de consulta y ese tendría que bajar por el carril que determina que la CONADI tendría que ser a quien se le consulte, nosotros nos sentimos un poco como al margen, e incluso si nos remitimos al convenio 169 como organismo representativo de nuestros pueblos, históricamente así ha sido, nos sentimos un poco pasados a llevar en nuestra esencia. Nosotros hemos hecho el camino que corresponde. Sabemos que el consejero de CONADI no está acá, pero con mucho respeto el Consejo del ONG lo citó, lo invitó a la conversación previa antes de venir para acá. Sabemos muy bien por qué él no está acá, nos dio sus razones, lo entendimos y nosotros igual como Consejo del ONG le entregamos los nuestros. Y eso no nos quita, digamos, a opinar sobre este rol que tendría que jugar CONADI. Nosotros lamentamos mucho, por ejemplo, que en el territorio de Arauco donde existe la subdirección regional de CONADI no se esté cumpliendo el artículo 46, que a lo mejor sería el artículo que permitiría una representatividad de nuestra gente, de nuestro Consejo del ONG en ese consejo que tendría que tener la CONADI en el artículo 46 y que tendría que ser el consejo asesor de la subdirección que no existe. Entonces, como no existe aplicabilidad de la ley en su artículo 46, nosotros como Consejo del ONG allá estimamos de que somos una instancia representativa y debe ser la instancia que sea consultada. Ahora, hemos visto en el terreno para terminar el ejemplo de la consulta de Ley Forestal 701. Desde su génesis nunca se nos informó, sino que cuando ya los talleres estaban en ruta por parte de CONAF. Entonces, esa amnesia que tienen los servicios correspondientes a informar en el momento debido no se está dando en el terreno. nosotros solamente fuimos invitados a talleres cuando la consulta ya estaba desde hace mucho rato en marcha sobre este proyecto forestal de Ley Forestal 701 que entendemos ya está en las cámaras. Entonces, como Consejo del ONG para sintetizar y resumir, nosotros pensamos que somos un ente representativo que debiera ser consultado. Muy bien, muchas gracias. Cecilia, tiene la palabra. Sí, Cecilia Mendoza del pueblo de Canantay. Solamente quería dar una argumentación un poco más técnica en el sentido de que lo que explicaba Iván Chiquelab que no se está limitando derecho, aquí sí se está limitando derecho porque efectivamente no puede quedar al amparo del Estado cuando hay pertinencia de consultar. El convenio 169 es súper claro y dice que la consulta es un derecho de los pueblos indígenas y el Estado está obligado a consultar. ¿Ante qué caso está obligado a consultar? Tal como lo planteaba Marcial, cada vez que se prevé una medida administrativa o legislativa. Tampoco hay que desligar esta consulta con el derecho, la consulta previa con el consentimiento que dan los pueblos indígenas y con la participación que tienen en estos procesos. Hay bastante base legal en el convenio 169, el artículo es súper claro en estas tres materias, consulta, el consentimiento previo y participación. Son principios que no se pueden separar y están juntos. En materia, como lo planteaba, en materia de en qué caso hay que consultar, está claro, en toda materia administrativa y legislativa. Hay casos extremos también donde el Estado requiere el consentimiento de los pueblos indígenas, entonces está obligado a consultar de todas maneras y esos casos son casos súper concretos donde se tocan derechos superiores de los pueblos indígenas cuando afecte la existencia o la integralidad de los pueblos indígenas. Y la participación de los pueblos indígenas en esta materia también tiene que ver en la elaboración, en la aplicación, en la evaluación de planes, política y programas de desarrollo nacionales o regionales. O sea, no nos podemos saltar que el organismo tanto va a evaluar la pertinencia de si consulta o no a los pueblos indígenas. Ahora, ¿cuándo procede la consulta? Antes de que el Estado adopte cualquier medida administrativa o legislativa. En el caso del consentimiento previo, en los casos que están en juego los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como su existencia, su integridad biológica o cultural, los modos de vida, el modo cultural y su propia costumbre. Eso me imagino que la parte técnica lo tiene claro. Y en la participación antes, durante y después de la adopción de planes, política y programas que afectan a los pueblos indígenas. Ahora, quería plantear efectivamente en alguna de estas materias quién decide. El Estado a veces decide, pero en algunos casos extremos necesita el consentimiento de los pueblos indígenas. Lo vuelvo a reiterar, no se puede separar la consulta previa con el consentimiento. En el caso de quién decide, en el caso de la participación decide el Estado y los pueblos indígenas. Aquí estamos decidiendo cómo participamos y tenemos que decidirlos ambos, no solo el Estado. Ahora, ¿qué papel juega el Estado? En la consulta previa adopta la medida motivando el acto de consulta. O sea, aquí no tiene que evaluar la pertinencia, tiene que hacer la consulta. Debe considerar la decisión y la opinión que le dan los pueblos indígenas. Y en el caso del consentimiento previo debe tomar en cuenta la decisión de los pueblos indígenas. Eso está súper claro. Ahora, hay base legal, le puedo dar la base legal del convenio 169 en materia de consulta previa al artículo 6.1, el 6.2, el 15.2 de territorio, de tierra, el 17.2, el artículo 20, el artículo 22.3 y el 28.1. En el caso del consentimiento previo libre informado, el artículo 4.2, el 16.2 y el 16.4. Y en el caso de la participación, hay más articulado todavía, así que para que lo tomen en cuenta, que el Estado está obligado a consultar y no puede evaluar pertinencia o no pertinencia. Hay también base legal en la Declaración de Naciones Unidas y el papel de los pueblos indígenas es súper claro. Cuando el Estado hace la consulta, el pueblo indígena participa en la consulta, da su opinión. En el caso de que el Estado necesite el consentimiento previo de los pueblos indígenas, los pueblos indígenas tienen derecho a dar o no dar su consentimiento. Pero efectivamente el Estado necesita el conocimiento del Estado en algún articulado. Y en el caso de la participación, participa en la adopción de la decisión conjuntamente con el Estado. O sea, hay bases jurídicas y bases legales y que no se puede evaluar pertinencia. El Estado está obligado a consultar. Eso es. Gracias, Cecilia. Vamos entonces a tomarnos el café. 15 minutos, por favor, y nos encontramos en el salón. Muchas gracias. Seguir avanzando. Los invito a incorporarse al salón, por favor. Gracias. 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 Por favor, vamos tomando asiento. vamos a retomar el trabajo de las mesas. Gracias. Muy bien, les recuerdo que por una moción de orden, las intervenciones idealmente sean agotadas en el tiempo y atingentes al tema que se está tratando para ir avanzando en lo programado. me avisan que a las dos está programado el almuerzo. ¿Qué? Don Pedro, a mí la verdad que yo no, me gustaría quizás hacer alguna especie de emoción de orden, porque yo no tengo ningún problema con que nos demos tiempo más largo, pero la verdad que en principio a las 12 o 11 minutos hicimos el descanso, ¿cierto? íbamos a volver en 20 minutos, y la verdad que han pasado ya 30 minutos y no sé cuánto rato le quedan los distintos... ¿Podemos avanzar? ¿Ya? Ok. Ok. A ver, a mí me gustaría solamente hacer un pequeño resumen de algunas cosas. Primero, Matías Abogavir, Ministerio de Desarrollo Social. Primero es que yo creo que estamos todos hablando de lo mismo, en el sentido de que no estamos hablando acá de que alguien quiera obviar la consulta cuando hay que hacer la consulta. El problema es que la definición de cuándo hay que hacer consulta o no, no es una ciencia exacta, o sea, no es uno más uno, o sea, todo, porque depende de criterios, el criterio es cuándo se afectan o no a los pueblos indígenas y qué medidas hay que consultarse. En la medida, entonces, en el entendido que estemos todos frente a un acuerdo, o sea, o que estemos todos frente a una cosa claramente que se marca dentro de la definición afectación directa y adicionalmente dentro de la definición de medida administrativa, obviamente, mientras cumpla con esos dos requisitos, va a haber que hacer consulta. Pero no siempre es tan claro como quizá uno esperara, porque en el fondo, la definición, por decir de una forma, la definición actual, la definición vigente me refiero, la que está vigente hoy día, que es la del 124, hay que hacer consulta cuando, lo que dice el 124, hay que hacer consulta cuando se afecta tierras indígenas, áreas de desarrollo indígena o una mayoría significativa de comunidades indígenas. Entonces, puede ser súper interesante, independientemente que pueda estar muy mala la definición, pero eso es lo que dice el 124. Ahora, ¿quién define cuándo se afecta, qué significa una mayoría significativa de comunidades indígenas? ¿Será una, serán dos, será una parte de una comunidad, serán dos personas, es una persona? Entonces, ese es el problema, que como no es una ciencia exacta, no es una matemática, queda finalmente a la interpretación de los ministerios, entender en el fondo o aplicar esta disposición. Entonces, obviamente, en los casos que es claro, de todas maneras lo van a aplicar, tienen que aplicarlo, es una obligación.